Me relajaron con la muerte, la gente la lea Los chicos de Tercer Elemento están promocionando un corrido dedicado a Caro Quintero Uno de los narcotraficantes a quienes más canciones le han escrito Desde Gerardo Ortiz Y muchos otros como la agrupación Fuerza de Tijuana Quienes hace algunos días declararon que estarían dispuestos a cantarle personalmente su tema al propio narcotraficante Igual pues no hay ningún problema, si gusta como todo trabajo, como todo respeto que uno se debe a cualquier ser humano Vamos y nos presentamos nuestra música, no es el problema Por lo que le preguntamos a los chicos de Tercer Elemento si también estarían dispuestos a cantarle su corrido en persona al narcotraficante ¿A ustedes les gustaría cantárselo en persona? No creo, no Lo que la gente pide son corridos y más corridos Obviamente pues todo músico ahorita pues hey pues corridos, corridos Y pues realmente pues no es que lo hayamos escogido sino que pues surgió de repente la composición del amigo Hey pues que onda y lo hicimos y pues Hay muchos corridos que hablan pues mal de las personas y estos son corridos como más explícitos de su vida ¿Ustedes tienen este permiso de este personaje que canten un tema de él? Pues en lo personal como a nosotros nos lo enviaron va así como el amigo dijo hey saben que para estar corrido pues nosotros nomás lo interpretamos, nosotros nomás cantamos lo que es la historia de él, nomás interpretamos el tema El evento paralizó Londres, un millón de personas salió a la calle para acompañar al cortejo fúnebre Además vistamos la exposición más personal de sus recuerdos Los príncipes Guillermo y Harry han seleccionado uno a uno y expuesto los trajes que lució su madre en vida y que hicieron historia Solo aquí en Suelta la Sopa Siempre la relación es muy buena, el que no sea exclusivo no quiere decir que no sea mi casa Yo no soy exclusivo Y yo bueno gracias a Dios aunque tenía mi exclusividad nunca viví de ella